Hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo una muy buena noticia con el broker justforex y es que acabaron de agregar un método de retiro que yo lo estaba esperando por muchísimo muchísimo tiempo ya saben que este es uno de los brokers que más estamos usando con nuestras inversiones en forex porque la verdad es que nos da muchísima confianza es un broker que solamente trabaja con plataformas metatrader 4 es muy 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 sencillo de usar muchísimo más sencillo que la mayoría de los brokers porque se ha enfocado solamente en trabajar con metatrader 4 con trabajar con pares de divisa en forex y la verdad es que ha sido muy muy bueno es muy recomendado este broker la verdad tiene que esperar realmente bajo imagínense para cuentas sn tiene spray a que ni siquiera llegan a los 0,5 pips al al pipe en este caso y la verdad es que está bastante bastante bien a mi parecer y ya me muevo a ver las cosas este un broker que es posible usar en la mayoría de países menos eeuu que realmente si tiene regulaciones bastante importantes pero en la mayoría de los países vamos a poder usar este broker lo que me tiene a mí más contento es el método de retiro que acabaron de agregar en su plataforma debido a que este broker en particular era uno de los que nosotros más usamos pero que los métodos de retiro se nos hacían muy difíciles porque el tema es que no tenían la opción cripto ok en este momento yo es forex ahora sí podemos depositar y retirar en cripto monedas vean que acá en la parte de retiro donde estamos justamente en los forex ahora nosotros vamos a poder retirar desde los forex desde este broker con bitcoin y bitcoin cash opciones que no teníamos antes y que hoy día las tenemos aquí en este broker recuerden que para las opciones de depósito nosotros incluso hicimos un depósito aquí en el canal nosotros siempre teníamos las opciones de bitcoin y bitcoin cash pero estas opciones nosotros las teníamos abiertas intermediariamente por bit pay de hecho nosotros tenemos aquí un vídeo en el canal que se los puedes estar dejando aquí abajo en la descripción donde nosotros justamente depositamos en este broker mediante bit pay que es un aplicativo móvil que nosotros nos descargamos a nuestro teléfono celular y allí nosotros cargamos un saldo en bitcoin y lo que hacía bitcoin es servir de intermediario entre el broker y nuestro dinero en bitcoin nosotros les pasábamos ese bitcoin a una billetera que nos mandaba ellos forex en este caso de bitcoin o bitcoin cash nosotros depositamos los bitcoin allí y lo que hacía bitcoin era agarrar esos bitcoin y pasarlos a dólares y dárselos a ellos forex en dólares hoy día no lo vamos a hacer así ya porque ya podemos depositar en el broker directamente en bitcoin y bitcoin cash muy posiblemente estén usando ya transferencias internas a su broker ok y ya no dependan tanto de lo que sería bitcoin ahora bien el método de retiro ya se está haciendo con el tema bitcoin y bitcoin cash cosa que antes no se podía hacer porque no se podía hacer porque como big pay solamente trabajaba con bitcoin cuando nosotros le depositamos a los brokers a la hora de retirar no teníamos la opción ni de bitcoin ni de bitcoin cash entonces claro que se hacía muchísimo creo que muchísimo más difícil cuando nosotros queríamos retirar entonces en los métodos de retiro que nosotros nos quedaban por lo menos a nosotros que manejamos siempre el tema de los monedos virtuales ejemplo neckteller script perfect money esas eran las opciones que nosotros siempre teníamos abiertas y lamentablemente son opciones que siempre te van a cobrar una comisión tanto cuando depositas como cuando retiras perfect money a nuestro parecer era una de las más económicas y era la que siempre nosotros usamos porque la verdad con script y neckteller que bueno son monedos bastante eficientes para el tema los brokers siempre te cobran pequeñas comisiones que al final de mes o al final de año te van restando un buen capital entonces bueno nosotros al final lo hacíamos todo mediante perfect money era nuestra opción es más viable dentro de este broker pero ahora que nos dieron la noticia de que podemos retirar mediante bitcoin y bitcoin cash la verdad es que se nos hace ahora muchísimo mejor trabajar con este broker que con otros que estamos trabajando porque no teníamos esa factibilidad de tener retiros en bitcoin y bitcoin cash pero atención que necesitamos siempre tener en cuenta que cuando transferimos desde bitcoin en este caso no creo que se vaya a usar tanto bitcoin cash pero cuando le decimos a ellos forex que queremos retirar mediante bitcoin aquí nos dice en pocas palabras porque ya lo leí varias veces que nosotros debemos hacer el retiro de los fondos en bitcoin en este horario en este ok de lunes a viernes es el time horario de este broker por lo cual si nosotros queremos retirar en bitcoin y queremos tener la tasa del mercado cuando nosotros estamos haciendo el retiro necesitamos retirar de todas todas en este horario porque porque bitcoin obviamente es una moneda muy muy fluctuante y así como podemos ganar también podemos perder entonces yo lo que les recomendaría es que a la hora de que vayan a trabajar con el método de retiro de bitcoin o bitcoin cash en su defecto siempre traten de usar este horario para retirar obviamente este horario es diferente en mi país que en el de ustedes por lo cual siempre vayan a google pongan horario y vean si están dentro del horario para cuando vayan retirar en bitcoin yo se los digo porque en este caso aquí nos están avisando de que si nosotros no lo hacemos en este horario obviamente nosotros vamos a recibir quizás unos fondos que no hayamos pautado porque claro que bitcoin se mueve diariamente a veces pueden moverse en movimientos de mil dólares de 12 mil a 13 mil o de 11 mil a 10 mil y así como también podemos ganar también podemos perder entonces yo les digo y les recomiendo que lo hagan justo en el horario que ellos forex tiene para hacer el método de retiro porque si no nosotros podemos desgraciadamente perder dinero y no va a ser culpa del broker el broker te lo está diciendo bien claro que lo haga justamente en ese horario para que no tengas ningún problema con ellos también lo importante es que si nosotros se nos va el tema del horario y nos damos cuenta luego aquí nosotros tenemos una alternativa para que mediante estos retiros como en btc y bch que son bitcoin y bitcoin cash nosotros vamos a poder cancelar aquí dentro de el horario establecido claro que es claro que después de que lleguen a las 9 ellos ya te van a mandar los fondos entonces tienen que ser por ejemplo si nosotros hacemos el retiro de los fondos a las 19 horas de en este horario nosotros podemos cancelar hasta las 8 y 59 del día siguiente en este horario podemos venir acá y cancelar y obviamente no nos estarán llegando esos fondos y luego vamos a poder en este horario retirar la cantidad que nosotros justamente vamos a querer retirar en este caso para nuestras billeteras btc la verdad es que esta es una muy buena noticia para el broker de ellos forex porque uno de los bloques que más nosotros estamos usando y la verdad es que sin las opciones de bitcoin y bitcoin cash nosotros nos habíamos limitado siempre a tener que usar otras billeteras virtuales que la verdad que no son de nuestras preferidas siempre es bueno contar con las opciones de bitcoin porque es algo global que vamos a poder usar siempre independientemente del país donde estemos vamos a poder depositar y retirar en bitcoin de manera muy tranquila nosotros lo hacemos así con todas las plataformas de inversión y de hecho como ustedes ya saben en el canal tenemos varias cuentas incluso trabajando en bitcoin mismo para no tener ni siquiera que pasar a dólares o a dinero fiat simplemente trabajar todo en bitcoin porque nuestra visión en el largo plazo es mantener la mayor cantidad de bitcoin imposibles para el largo plazo también aprovecho para recordarles que este broker está ofreciendo un concurso de trading en el que van a poder ganar hasta 10 mil dólares ok igual el link de este vídeo se los estaré dejando aquí abajo en la descripción porque sé que muchos de ustedes estarán participando en este concurso de titanes porque están dando hasta 10 mil dólares obviamente tenemos que ser de los mejores operadores en un tiempo de menos de un mes tenemos que tratar de llegar a ser de los mejores operadores del mercado para que ellos forex nos dé de los tres primeros premios que si no me equivoco el primero es de 10 mil el segundo es de tres mil y el tercero es de mil dólares ok eso te lo van a dar cash eso te lo van a dar en efectivo dentro del broker y los vas a poder retirar no solamente te van a servir para poder operar dentro del broker en caso de que así lo decía sino que vas a poder retirar esos fondos incluso si quieres usar el nuevo método de retiro que hoy día tiene just forex que gracias a dios tenemos las opciones ahora de bitcoin y bitcoin cash igual como siempre les digo traten de estar pendientes de este horario para que cuando retiren esos fondos del broker les llegue justamente la cantidad que ustedes estaban retirando de este broker igual en próximas oportunidades en próximos vídeos nosotros estaremos haciendo un retiro en bitcoin porque la verdad es que si me interesaría muchísimo saber si nos llega muy bien esa tasa de cambio porque créanme que va a ser de mis opciones preferidas a la hora de retirar del broker hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regalme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo lo quiero mucho a todos chau